Hola, bienvenidos a LibreOpción, mi nombre es Carlos Rey y hoy vamos a estar viendo los auriculares de Corsair Void Pro RGB, Wireless y Cableado Vamos a empezar haciendo un unboxing de estos productos y destacar que esta es la segunda versión de los Void Ya que la primera parece que les fue tan bien que decidieron sacar una versión mejorada Una de las cosas que más mejoraron en estos auriculares es el micrófono Vamos a ver que encontramos dentro Esta es la versión SE, o sea la Special Edition y una versión de lo mejorcito en cuanto a estos headsets Vamos a sacar el headset que viene agarrado al cartoncito Acá tenemos el cable en conjunto con el docking para el USB Esto es algo exclusivo de la versión Special Edition, por lo tal no lo vamos a encontrar en los otros También vamos a aclarar mientras tanto que tenemos estos dos, el negro y el blanco que son cableados También tenemos el wireless blanco y este amarillo nos indica que es la versión Special Edition O la SE, tenemos un cable USB, tenemos el docking, el conector inalámbrico, una almohadilla para el micrófono Y una guía rápida y la garantía Al final de usar el unboxing vamos a destacar de nuevo que este conector, este docking viene solamente en la edición especial La SE que es amarilla, no en el resto de los dispositivos Y sirve para poder tener un extensor para conectar el conector USB También viene con la almohadilla para el micrófono El cable de carga, vamos a aclarar que este es un cable de carga, no es un cable de datos Por lo cual es importante no perder nunca el USB Si perdemos el USB probablemente tengamos que comprar un headset nuevo Eso es para tenerlo muy en cuenta Pues terminado, vamos a hablar de lleno de los auriculares La primera impresión que tenemos es que realmente es un auricular de muy buena calidad Los materiales son de plástico y estos soportes de aluminio Lo cual nos garantiza que va a tener mucha durabilidad Son muy cómodos, incluso apoyándolos suavemente sobre las orejas tenemos una muy buena relación Yo ahora casi no escucho mi voz Pero vamos a tener en cuenta que a diferencia de muchos auriculares Estos no cierran por completo Por lo cual al tener esta forma nos permite que no tengamos tanta presión sobre nuestros oídos Y si bien la aislación es buena, no genera tanto calor Por lo cual lo vamos a poder utilizar por jornadas más largas Sin que nos transpiren o nos molesten al tenerlos puestos Otras de las cualidades a tener en cuenta en cuanto al diseño Es la vincha Esta vincha no es de cuerina ni ninguno de esos materiales que se terminan rompiendo, desgastando Sino que es de una tela bastante permeable Lo cual va a evitar que transpiremos y es muy cómoda para ajustar a la cabeza También es el mismo material que tenemos en las almohadillas Por lo cual es súper cómodo y podemos transpirarlo Y sin que nos moleste demasiado en jornadas largas de uso También al tener esta rotación podemos usarlo de esta manera Sin que sea incómodo para utilizarlo cuando nos sacamos los headsets Por lo cual podemos tenerlo así, movernos al ser inalámbrico La primera ventaja que nos encontramos es que podemos movernos fuera de nuestro área de trabajo Sin tener que estar atados a cables Podemos seguir hablando o podemos hacer cualquier otra actividad sin perder audio A la vez podemos ponerlo de esta manera Y hacer de cuenta como si no los tuviéramos Ya que realmente son bastante cómodos Y no pesan ni incomodan para nada en la cabeza Una desventaja que en realidad no es lo tal pero si es para tener en cuenta Es que la vincha al ser así y ser mucho más cómoda Si movemos la cabeza se nos va a terminar saliendo Por lo cual es ideal no hacer movimientos muy bruscos Lo ajustamos bien y ahí no debería salirse fácil Estos auriculares realmente tienen muy buena calidad de audio Y no solamente eso sino que son 7.1 Eso significa que lo vamos a poder usar tanto en estéreo Que son los auriculares normales como en esta 7.1 Que hace el 7.1 nos permite tener mucho mejor ambientación Y diferenciar los audios en diferentes lugares de nuestro oído O sea nos permite una ambientación como si estuviéramos en un ambiente mucho más real A la vez vamos a destacar que tiene muy baja latencia Por lo cual lo que escuchamos que pasa en una situación o en un juego Lo vamos a escuchar en tiempo real Esto es importante ya que muchos auriculares wireless tienen una latencia más alta Entonces el audio llega posterior a lo que realmente está pasando en nuestra computadora En nuestro juego Y cuando disparan en un lugar de repente tardamos mucho en escuchar el sonido del disparo Mientras que lo vemos de manera instantánea Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta Es que el procesador de los auriculares va a tardar un poquito más En procesar la señal de un 7.1 que en estéreo Por lo cual si la vamos a jugar vamos a tener que evaluar este tipo de cosas Esta iluminación RGB la podemos configurar a través del software de Corsair Lo que sí tenemos que tener en cuenta que al utilizar esta iluminación Nos va a disminuir el tiempo de uso de los auriculares Ya que se va a agotar más rápido la batería Si bien esto no es un problema ya que podemos conectar la carga a través del puerto USB Sin dejar de escuchar vamos a tener que tener el cable conectado por solamente usar el RGB En cuanto al software no solamente nos sirve para configurar la parte de iluminación RGB Sino que también nos permite configurar diferentes sistemas de ecualización A lo cual podemos aplicar perfiles para diferentes juegos o aplicaciones Podemos utilizar 7.1 para música o estéreo para música Podemos configurar también un perfil por ejemplo para el Call of Duty donde queremos usar un 7.1 O si jugamos juegos más sencillos como el League of Legends configurarlo para que funcione en estéreo Una de las mejoras que tiene este auricular contra el boido anterior es el micrófono Este micrófono si bien es muy bueno tiene cancelación también de audio ambiente Por lo cual no vamos a molestar al resto con todo lo que pasa alrededor Ya que lo cancela automáticamente También tiene una iluminación en esta parte de acá para saber si está muteado o está funcionando Solamente con la mirilla del ojo ya podemos saber si estamos hablando o no estamos hablando También podemos mutearlo fácilmente desde los botones laterales Y subiendo el auricular de esta manera sabemos que el micrófono está muteado Esto es súper útil sobre todo si estamos jugando o estamos en una videoconferencia Ya que yo puedo estar hablando o puedo estar locutando Quiero hablar con alguien o quiero hacer cualquier otra cosa sin que me escuchen Con solamente levantar el micrófono ya lo tengo muteado Esto es así de fácil Estoy hablando, quiero hablar con otra persona Levanto el micrófono Hablo, hago lo que tenga que hacer Bajo y vuelvo a comunicarme con mi equipo De los cuatro modelos que trajimos Si bien solamente hicimos el unboxing de la versión SE Tenemos dos que son cableados y cambia solamente el color entre blanco y negro También tenemos los wireless que son blanco o la versión Estrella de Asia Estas son inalámbricas Y vamos a tener que hablar un poquito al respecto de esto Ya que es una de las principales características Al ser inalámbrico, o sea al tener una batería Nos va a permitir tener mucha más comodidad Mucha más movilidad Que lo que tenemos con los auriculares cableados Yo por ejemplo puedo tener una rotación Hablar, moverme alrededor Recorrer una habitación Escuchar música O hablar con mi equipo Sin tener que estar frente a la PC O moverme a un rango de 10 metros O ir a buscar un café Lo que sea Sin tener que perder la comunicación Eso realmente es ideal Pero por otro lado tiene sus contras Vamos a tener menos duración de la batería Si jugamos por ejemplo 6 horas Tenemos iluminación RGB Y lo estamos matando a palos Va a durar un poquito menos No solamente esto Sino que después Con el paso de los años La batería se va a ir desgastando Y eso va a hacer que Necesitamos tenerlo cableado Hay que ver que uso pensamos darle Cada cuanto pensamos cambiar nuestros equipos Si pensamos tenerlo por más de 2 años Realmente nos convendría tener uno cableado Si queremos aprovechar la movilidad Y la comodidad de wireless Estos son realmente los auriculares Para nosotros Una de las ventajas también que hablamos Es el tema del SD Ya que al tener el docking Podemos cablearlo Tenerlo cerca nuestro Y eso va a mejorar muchísimo la comunicación Ya que no va a interferir Con ninguna otra frecuencia Porque estos auriculares Trabajan en la frecuencia de 2.4 Y esta es una de las frecuencias Más utilizadas por todos los dispositivos inalámbricos Una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta Es el precio de estos productos Las versiones cableadas son un poco más económicas Que las wireless Y también en las wireless Tenemos la versión estándar Y la versión SD Que incluye el soporte Estas son un poquito más caras Pero aún así Consideramos que están excelentes En cuanto a precio prestaciones Ya que realmente tenemos un auricular premium Por un precio bastante económico Comparado con otras marcas Realmente vale la pena tenerlos en cuenta Como conclusión o para finalizar Tenemos unos auriculares realmente muy bien pensados Ya que corrigen la mayoría de los efectos Que tienen los otros Al ser por ejemplo Que esto no se desgasta Al no ser de cuerina También la vincha Son muy cómodos Están pensados para usarlos Durante larga jornada de tiempo Tienen una batería de alta duración Y realmente están muy cómodos Para usar con el tema del micrófono La cancelación de audio Y el muteo Sin duda Son unos auriculares Que cumplen con todas las expectativas Para cualquier gamer Este fue el análisis De los headsets de Corsair Boy Pro RGB Wireless Y cableado Y déjennos saber en los comentarios Que les pareció Y si quieren saber más algo De este u otros productos Muchas gracias Si te gustó este video Dale like Suscribite a nuestro canal Y seguinos en nuestras redes sociales De Facebook, Twitter e Instagram Y no dejes de visitar LibreOccion.com Para obtener los mejores precios En tecnología Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal!